Música Bueno Josefina, como esta? Bon Boing, esta despegando? Esta volando bien? Hay turbulencia? No, esta volando, esta, ya te digo que esta a nivel crucero Vamos bien, vamos muy bien Tuvimos un lindo despegue El Boing Va como trompada, si, la verdad que estamos Muy contentos, nos está yendo muy bien Tuvimos un estreno maravilloso El público se divierte Muchísimo Y nosotros nos divertimos mucho en el escenario Gracias al público que responde muy bien Ahora, vos que venís más de De la cuestión televisiva Desde la conducción, como panelista y demás Bueno, era obvio que en algún momento Alguien te iba a convocar para eso Si, la verdad que en realidad es lo que yo también estaba buscando O sea, yo estudié teatro Y siempre quise meterme un poquito más En el mundo de la actuación Pero la verdad que todo esto es tan nuevo Y es tan lindo Y tan especial O sea, yo estoy acostumbrada Al laburo donde el público está Detrás de esa cámara Donde supuestamente está Te lo tenés que imaginar Supuestamente está Te dicen, sí, me dimos tanto punto rating Pero vos en realidad no lo sabés Y acá tenés a la gente ahí Que te responde de forma inmediata Es hermoso Es como que de pronto encontraste lo que querés Para tu futuro Estoy feliz Hoy justo le escribí a mi familia Por la Navidad Porque mañana decimos Bueno, se nos empiezan a caer los sistemas No andan los teléfonos Entonces me adelanté Y les decía Que yo realmente en este momento Soy muy feliz O sea, tantos años de remar Tantos años, ¿no? De pelearla Y que de repente con 34 años Me sube por primera vez un escenario Y estoy haciendo lo que me gusta Y encima me pagan por hacer lo que me gusta Soy muy feliz De verdad ¿Dónde sos, Oriunda? De Adrogué Zona Sur De Buenos Aires Cerca de Temperley Al ladito de Temperley No, yo viví un tiempo en Temperley Ah, mirá Soy de Venado Tuerto Pero estuve Soy de Venado Tuerto Yo tengo familia en Venado Tuerto Ah, tenés familia Claro Parte de la familia de mamá Se fue a vivir a Venado Tuerto A los Yáscula Así que Ah, muy bien A los Yáscula Besos grandes Bien ¿Y cómo te llevas con tus compañeros? Tenés, por ejemplo, un capo cómico como Tristán Eh, a ver Yo arranqué en teatro Y arranqué jugando en primera, chicos Porque estoy con Tristán Que es el capo cómico El capo cómico de la historia Te diré Pues maravilloso Matías Ale Que también está debutando, digamos En una comedia Porque venía haciendo teatro de revista Y la verdad que Matías está brillante René Bertrán Que, bueno, tiene un oficio increíble La Negra, Capristo Dali Ferreira, Joleta Basso Son todos monstruos Eh, bien, ¿no? Con la palabra bien, ¿no? Monstruos del teatro Y que han pisado esas tablas Y que tienen mucho oficio Y que son muy generosos Porque, de repente Según algo en esta minita Que venía de estar de panelista En un programa de televisión A hacer teatro Eh, a venir a Carlos Paz Y, y la verdad que fueron tan generosos conmigo Que yo me sentí tan contenida con ellos Que yo no puedo pedirle más a la vida O sea, darme esta oportunidad De hacer teatro por primera vez Y encima Con un elenco muy generoso Bien, y ahora ni pensar en televisión Mi mágina, ¿no? Ahora es ahora Yo ahora vivo este momento ¿Qué va a pasar después? Cuando volvamos a Buenos Aires La verdad que no lo sé Pero, yo ahora vivo la hora Vivo este momento que es increíble Vivo Carlos Paz Que tiene un público Súper cálido Eh, así que Yo estoy viviendo la hora ¿Qué pasa después? ¿Si vuelvo a la tele o no? Es otro lado No lo sé Me parece que no te van a dejar ir los productores No sé, no sé, no sé Ojalá, ojalá sigamos No teatro, ojalá Podemos hacer varias cosas A mí me gusta hacer muchas cosas Así que Ojalá Ojalá que también surja algo de tele Porque a mí la tele también son así ahí Y me gusta Así que algo que podamos llevar a la par ¿Por qué no? ¿Por qué no actuar en tele? Por supuesto, ¿sabés qué? Ahí Al amigo suarga Pero sería maravilloso Bueno, invitemos a la gente Para que venga todo este verano ¿A dónde? A ver Boing Boing Pueden venir de martes a domingo Al teatro Bar A ver Boing Boing Por supuesto Con la dirección de Carlos Olivieri La co-dirección de Carlin Calvo Producción de Javier Faroni Por supuesto Cabeza del elenco Tristan Matías Saler René Bertrand Jimena Capristo Ali Ferreira Juanita Basso Y EW Quien les habla Los esperamos A pasar una muy buena noche Viendo Boing Boing Además, qué azafato Ah, francesa es esta Uy, uy Chao I I I I I ¡Suscríbete!